La influencer Nikita Dragoon fue arrestada en Miami Beach tras un enfrentamiento con la policía en un hotel. La joven fue arrestada en el hotel The Guptain Hotel en el que se estaba hospedando luego de que la policía recibiera una denuncia de mal comportamiento por parte de Dragoon, reportó People. Cuando llegó la policía, Dragoon le aventó agua a un agente. De acuerdo al reporte oficial, la policía de Miami Beach recibieron una llamada sobre una huésped que estaba causando disturbios, según el canal local UPLG. Al llegar al lugar de los hechos, el equipo de seguridad del hotel informó al oficial que la joven, cuyo nombre de pila es Nikita Guggen, había estado causando alboroto por un buen rato y que caminaba alrededor de la piscina sin ropa. El personal del hotel la acusó de lanzarle agua a uno de los empleados, luego de que se dirigió a ella debido a su comportamiento, dice el reporte. Los agentes anotaron que se podía escuchar hasta en el pasillo música que provenía del cuarto de Nikita. El reporte detalla que los guardias de seguridad, frente a la policía, advirtieron a la estrella de las redes sociales que estaba en riesgo de ser expulsada de la propiedad. Fue entonces cuando Nikita enfureció y les azotó la puerta en la cara, antes de abrirla de nuevo y preguntar si querían más, según NBC News. Luego lanzó una botella de agua abierta en contra de la policía y el personal del hotel, golpeando a ambos causando que el agua se les derramara encima. Nikita fue arrestada y trasladada a la cárcel. La influencer enfrenta cargos de violencia y agresión en contra de un agente, así como cargos por conducta desordenada. La joven se dio a conocer por su participación en distintos programas de telerealidad, pero alcanzó la fama por sus pláticas y exposición sobre sus vivencias como una mujer transgénero.